Bran. Bailarina lucía guarniciones de lana color blanco níveo, adornadas con el lobo huargo gris de la casa Stark, mientras que Bran llevaba unos calzones grises y un jubón blanco con ribetes de vero en el cuello y las mangas. Sobre el corazón se había puesto su broche en forma de cabeza de lobo, de plata y jade pulido. Habría preferido mil veces tener a verano en vez de un lobo de plata en el pecho, pero si Rodrik se mostró inflexible. Los bajos peldaños de piedra sólo detuvieron a Bailarina durante un instante. Cuando Bran la apremió, lo subió con facilidad. Al otro lado de las grandes puertas de roble y hierro, el salón principal de Invernalia, estaba ocupado por ocho largas hileras de tablones montados sobre caballetes, cuatro a cada lado del pasillo central. Los hombres se apretujaban en los bancos. Se pusieron en pie cuando Bran pasó al trote. —¡Stark! —gritaron—. ¡Invernalia! ¡Invernalia! Tenían edad suficiente para saber que no lo aclamaban a él. Se alegraban por la cosecha, por Robb y por sus victorias. Honraban a su señor padre, a su abuelo y a todos los Stark desde hacía ochocientos años. Pese a todo, se sintió henchido de orgullo. Durante el tiempo que tardó en recorrer, la longitud de la sala se olvidó de que era un tullido. Pero cuando llegó al estrado, con todos los ojos clavados en él, osa y jodor le desabrocharon las cinchas. Lo levantaron de lomos de bailarina y lo transportaron al trono de sus antepasados. Sir Rodrik estaba sentado a la izquierda de Bran, al lado de su hija Beth. Rizkon estaba a su derecha, con el greñudo pelo castaño rojizo tan largo que le llegaba al manto de Arminio. Desde la partida de su madre no había dejado que nadie se lo cortara. La última sirvienta que lo intentó se llevó un buen mordisco. —¡Yo también quiero montar! —dijo al ver que jodor se llevaba bailarina. —Monto mejor que tú. —Es mentira, así que cállate —dijo a su hermano. Sir Rodrik pidió silencio a los presentes. Bran alzó la voz, les dio la bienvenida en nombre de su hermano el rey en el norte, y les pidió que dieran gracias a los dioses antiguos y nuevos por las victorias de Rob y por la generosa cosecha. —¡Que lleguen cien más! —terminó, al tiempo que alzaba la copa de plata de su padre. Cien más. Los picheles de peltre entrechocaron con las copas de barro y los cuernos con argollas de hierro. El vino de Bran estaba endulzado con miel y aromatizado con clavo y canela, pero aún así era más fuerte que el que solía beber. Sentía cómo le llenaba el pecho por dentro de dedos cálidos y serpenteantes. Cuando volvió a dejar la copa sobre la mesa, la cabeza le flotaba. —Lo has hecho muy bien, Bran —le dijo Sir Rodrik. Lord Eddard habría estado muy orgulloso. Al final de la mesa, el maestre Lewin hizo un gesto de asentimiento, mientras los criados empezaban a servir la comida. Bran nunca había visto un banquete semejante. Se sirvieron platos, platos y más platos, tantos que apenas pudo probar uno o dos bocados de cada uno. Había grandes trozos de uro asado con puerros, empanadas de venado con zanahorias, panceta y setas, chuletas de cortero en salsa de clavo y miel, pato especiado, jabalí a la pimienta, ganso, espetones de pichones y capones, guiso de buey con avena y una sopa fría de gruta. Lord Weeman había llevado desde Puerto Blanco veinte toneladas de pescado y marisco conservados en sal y algas. Truchas, vígaros, centollos, mejillones, almejas, arenques, bacalao, salmón, langostas y lampreas. Había pan negro, pastelillos de miel y galletas de avena. Había nabos, guisantes y remolachas, alubias y calabazas y grandes cebollas moradas. Había manzanas asadas, tartas de arándanos y peras al vino. En todas las mesas, fuera cual fuera el rango de los comensales, se sirvieron grandes piezas de queso blanco, jarras de vino caliente y especiado y cerveza otoñal bien fría. Los músicos de Lord Weeman tocaron bien y con brío, pero pronto, los sonidos del arpa, el violín y el cuerno se vieron ahogados por las conversaciones a gritos y las risotadas, el ruido de las copas y los platos y los gruñidos de los perros que se peleaban por las obras. El bardo cantó canciones muy buenas, lanzas de hierro, los barcos quemados y el oso y la doncella, pero el único que parecía escucharlas era Jodor, que se había puesto junto al flautista y saltaba sobre un pie y luego sobre el otro. El ruido fue subiendo de volumen hasta convertirse en un retumbar constante, un guiso de sonidos embriagador. Si Roderick hablaba con el maestre Lubin, por encima de los rizos de Beth, mientras Rizcon charlaba gritos alegres con los Walders. Bran no había querido que los Freys se sentaran en la mesa principal, pero el maestre le recordó que pronto serían parientes. Roderick iba a casarse con una de sus tías y Arja con uno de sus tíos. Ya veréis cómo no, dijo Bran. ¿Arja? Imposible. Pero el maestre Lubin se mostró inflexible, de manera que allí estaban al lado de Rizcon. Los sirvientes llevaban todos los platos primero a Bran para que cogiera la tajada del señor si lo deseaba. Cuando llegó el pato, ya no le cabía un bocado más. Durante el resto de la cena se limitó a sentir en señal de aprobación ante cada fuente y los despachaba con un ademán. Si el olor del plato le parecía especialmente apetecible, hacía que se lo llevaran a alguno de los señores del estrado, un gesto de amistad y deferencia que el maestre Lubin le había enseñado. Envió un poco de salmón a la pobre Lady Horwood, el jabalí a los vociferantes Umber, un plato de ganso con vallas a Clay Therwin y una gran lacosta a Josette. El caballerizo mayor que no era un gran señor ni uno de los invitados, pero se había encargado del entrenamiento de bailarina y había hecho posible que Bran pudiera montar. También les envió dulces a Jodor y a la vieja Tata, sin motivo alguno solo porque los quería. Si Rodrik le recordó que debía mandarles algo a los pupilos de su madre, de modo que hizo llegar unas remolachas cocidas a Walder el pequeño y unos nabos con mantequilla a Walder el mayor. En los bancos de abajo, los hombres de Invernalia se mezclaban con los habitantes de la ciudad invernal, con amigos de pueblos cercanos y con los acompañantes de los invitados señoriales. Había rostros que Bran no había visto nunca y otros que conocía también como el suyo propio, pero en aquel momento todos le parecían igual de extraños. Los veía como si estuvieran muy lejos, como si siguiera sentado junto a la ventana de su dormitorio mirando hacia el patio, viéndolo todo sin formar parte de nada. Osa se movía entre las mesas sirviendo de cerveza. Uno de los hombres de Leoba Altayar le metió una mano bajo las faldas y ella le rompió la jarra en la cabeza, lo que provocó un estallido de carcajadas. Pero Miken tenía una mano bajo el corpiño de otra mujer y por lo visto a ella no le importaba. Bran observó cómo Farlen hacía que su perra le mendigara huesos y sonrió a la vieja Tata que estaba partiendo una empanada caliente con los dedos arrugados. En el estrado Lord Weeman atacaba a un humeante plato de lampreas como si fueran el ejército enemigo. Estaba tan gordo que si Roderick había ordenado que le construyeran una silla de tamaño especial para que se sentara. Pero se reía mucho y en voz muy alta y Bran sentía cierto afecto por él. La pobre Lady Horwood, tan demacrada, estaba sentada a su lado. Su rostro parecía una máscara de piedra mientras picoteaba la comida sin interés. Al otro extremo de la mesa principal, Jotten y Morse competían en beber y entrechocaban sus cuernos tan fuertemente como dos caballeros las lanzan en una liza. Aquí hace demasiado calor y hay demasiado ruido y todos se están emborrachando. Las prendas grises y blancas de la nale causaban picazón y de pronto deseo estar en cualquier lugar menos allí. En el bosque de dioses hace fresco. De los estanques calientes sale humo y las hojas rojas del arciano crujen. Los olores son más penetrantes que aquí. Pronto saldrá la luna y mi hermano y yo le cantaremos. —Bran —dijo Sir Roderick— no estás comiendo nada. El sueño había sido tan vívido que durante un instante Bran olvidó dónde se encontraba. —Ya comeré más tarde —dijo— ahora estoy lleno a reventar. —Lo has hecho muy bien, Bran. El bigote blanco del anciano caballero estaba teñido de rosa por el vino. Aquí y durante las audiencias creo que algún día serás un buen señor. Yo quiero ser caballero. Bran bebió otro trago de vino dulce espaciado de la copa de su padre satisfecho por tener algo a lo que aferrarse. La copa tenía un grabado que representaba la cabeza de un lobo huargo mostrando los dientes. Notó el relieve del morro de plata contra la palma de la mano y recordó la última vez que había visto a su señor padre beber de aquella copa. Había sido la noche del banquete de bienvenida cuando el rey Robert llegó con su corte a Invernalia. Entonces, todavía era verano, sus padres habían compartido el estrado con Robert y su reina y sus hermanos se habían sentado junto a ella. También estuvo allí el tío Benjen todo vestido de negro. Bran y sus hermanos se habían sentado con los hijos del rey. Joffrey, Tommen y la princesa Mircella que se había pasado toda la comida contemplando a Rob con ojos de adoración. Arjan hacía muecas cada vez que creía que nadie la miraba. Sansa escuchaba robada a la arpista del rey que cantaba canciones de caballería y Rizkon no paraba de preguntar por qué Jon no estaba con ellos. «¿Por qué es un bastardo?» tuvo que susurrar Lebrán al final. Y ahora todos se han ido. Era como si algún dios cruel los hubiera barrido de un manotazo gigantesco. Las chicas estaban prisioneras, Jon en el muro, Rob y su madre en la guerra, el rey Robert y su padre muertos, quizá el tío Benjen también. Asimismo, abajo, en los bancos, había rostros nuevos. Yori había muerto igual que Tom el Gordo, Porter Alin Desmond Hulen, que había sido caballerizo mayor, su hijo Harwin, todos los que habían viajado hacia el sur con su padre, hasta la septa Mordane y Bayon Pool. Los demás se habían ido a la guerra con Rob y quizá también morirían. Le gustaban Pelopaja, Tin Carapicada, Skitrick y los demás nuevos. Pero echaba de menos a sus antiguos amigos. Recorrió los bancos con la mirada, examinó los rostros alegres y los tristes y se preguntó cuáles faltarían al año siguiente y al otro y al otro. De buena gana se habría echado a llorar, pero no podía. Era el estar en Invernalia, hijo de su padre y heredero de su hermano y ya casi un hombre. Al fondo de la sala se abrieron las puertas y la ráfaga de aire frío hizo que las antorchas brillaran más durante un instante. Barrigón dio paso a dos nuevos invitados al banquete. Lady Mera, de la Casa Red, rugió el rotundo guardia para hacerse oír por encima del clamor, con su hermano, Yohén, de la Atalaya de Aguas Grises. Todos alzaron la vista de sus copas y platos para mirar a los recién llegados. Brown pudo oír cómo Walder el Pequeño murmuraba comer ranas a Walder el Mayor, sentado a su lado. Sir Roderick se puso en pie. —Sed bienvenidos, amigos, y compartid con nosotros este festín. Los sirvientes corrieron a prolongar la mesa del estrado con más tablones, caballetes y sillas. —¿Quiénes son esos? —preguntó Rizcon. Embarrados, comentó Walder el Pequeño con desdén. —Son ladrones y carroñeros. Tienen los dientes verdes de tanto comer ranas. El maestro Lewin se acucrilló al lado de Brown para susurrarle unos consejos al oído. —Debes dispensarles un recibimiento cálido. No pensé que fueran a venir, pero... ¿Sabes quiénes son? —Lacustres, dijo Brown con un gesto de asentimiento. Del cuello. —Howland Reed fue un buen amigo de tu padre, le dijo a Sir Roderick. —Al parecer, estos son sus hijos. Brown examinó a los recién llegados mientras estos recorrían la sala. La primera era una chica, aunque con aquellas ropas nadie lo habría asegurado. Vestía calzones de piel de cordero, reblandecidos por el uso y un jubón sin mangas, de escamas de bronce. Debió de tener la edad de Roth, aunque era delgada, como un muchacho, con el largo pelo castaño atado en una coleta y apenas un atisbo de pechos. Llevaba una red colgada de un lado de las flacas caderas y un largo cuchillo de bronce del otro. Tenía debajo del brazo un viejo yelmo con manchas de óxido. De la espalda le colgaba una fisga y un escudo redondo de cuero. Su hermano era varios años menor y no llevaba armas. Vestía de verde de los pies a la cabeza, hasta las botas de piel eran verdes y cuando estuvo más cerca Bran vio que tenía los ojos del color del musgón que sus dientes parecían tan blancos como los de cualquiera. Los dos red eran de constituciones belta, delgados como espadas y poco más altos que el propio Bran. Una vez delante del estrado hincaron una rodilla en tierra. Mis señores de Stark, dijo la muchacha, han pasado los años a cientos y a miles desde que mi pueblo jurara lealtad por primera vez al rey en el norte. Mi señor padre nos ha enviado a recitar de nuevo el juramento en nombre de todo nuestro pueblo. Me está mirando a mí, comprendió Bran. Tenía que responder algo. Mi hermano Roff está luchando en el sur, dijo, pero si queréis podéis recitar el juramento ante mí. A Invernalia juramos la lealtad de aguas grises, dijeron al unísono. Tierra, corazón y cosechas os entregamos, mi señor. A vuestras órdenes están nuestras espadas, lanzas y flechas. Apiadaos de nuestros enfermos, auxiliad a nuestros indefensos. Impartid justicia para todos y jamás os fallaremos. Lo juro por la tierra y por el agua, dijo el chico de verde. Lo juro por el bronce y por el hierro, dijo su hermana. Lo juramos por el hielo y por el fuego, terminaron a la vez. Bran no supo qué decir. Tenía que recitar algún juramento equivalente, no le habían enseñado cómo salir de aquella situación. Que vuestros inviernos sean cortos y vuestros veranos generosos, dijo. Aquello sería dar resultado. Levantaos, soy Brandon Stark. La chica llamada Mera se puso en pie y ayudó a su hermanito a levantarse. El chico no apartaba la vista de Bran. Te hemos traído obsequios, pescado, ranas y aves. Os lo agradezco. Bran se preguntó si tendría que ser tan educado como para comerse una rana. Os ofrezco la carne y el hidromiel de Invernalia. Trató de recordar que le habían enseñado acerca de los lacustres que vivían entre los pantanos del cuello y rara vez salían de los humedales. Eran un pueblo pobre de pescadores y cazadores de ranas que vivían en casas de paja y juncos, en islas flotantes ocultas en las profundidades de los pantanos. Se decía de ellos que eran cobardes, que luchaban con armas envenenadas y preferían ocultarse de los enemigos en vez de enfrentarse abiertamente a ellos en la batalla. Y pese a todo, Hobland Reed había sido uno de los más leales compañeros de su padre durante la guerra en la que el rey Robert consiguió su corona antes de que Bran naciera. El chico Johen miró toda la estancia con curiosidad al tiempo que se sentaba. ¿Dónde están los lobos Wargo? En el bosque de dioses respondió Rizkon. Peludo se portó mal. A mi hermano le gustaría verlos dijo la chica. Más vale que los lobos no lo vean a él dijo Walder el pequeño a gritos o se lo comerán de un bocado. Si voy con ellos no lo morderán. Bran estaba satisfecho de que quisieran ver a los lobos. Bueno, verano seguro que no y él mantendrá a raya a peludo. Aquellos embarrados despertaban su curiosidad. No recordaba haber visto a ninguno. Su padre le enviaba cartas al señor de aguas grises todos los años pero ningún lacustre llegó a visitar Invernalia. Le habría gustado seguir hablando con ellos pero la sala principal era demasiado ruidosa tanto que solamente se oía lo que decía quien estaba justo al lado. Quien estaba justo al lado de Bran era Sir Rodrik. ¿Es verdad que comen ranas? Preguntó el anciano caballero. Sí, asintió Sir Rodrik ranas, pescado, lagartos, león y todo tipo de aves. A lo mejor es porque no tienen ovejas ni vacas pensó Bran. Les ordenó a los sirvientes que les llevaran chuletas de cordero y tajadas de uro y que les llenaron los platos de guiso de buey con avena. Pareció que les gustaba mucho. La chica sorprendió su mirada y le sonrió. Bran se sonrojó y apartó la vista. Mucho más tarde después de que se sirvieran los dulces y se engulleran regados con galones de vino veraniego retiraron los restos de comida de las mesas y las empujaron contra las paredes para que comenzara el baile. La música se hizo más animada. Entraron los tambores y Jotter Umber sacó un gran cuerno curvo de guerra con remaches de plata. Cuando el bardo que estaba cantando la noche que terminó llegó a la parte donde la guardia de la noche cabalgaba para enfrentarse a los otros en la batalla por el amanecer lo hizo sonar con un rugido que provocó los ladridos de todos los perros. Dos hombres de Glover comenzaron a tocar una música estridente con una gaita y una lira. Morse Umber fue el primero en levantarse. Agarró por el brazo a una sirvienta que pasaba por allí con lo que la chica soltó el jarro de vino que fue a estrellarse contra el suelo. Entre las alfombras los huesos y los trocitos de pan que había sobre la piedra la obligó a dar vueltas la hizo girar y la lanzó por los aires. La chica se reía a gritos y se puso tan colorada como las faldas que le giraban y se le levantaban con el baile. No tardaron en unirse otros. Jodor empezó a bailar solo mientras Lord Wiman le pedía a la pequeña Beth Cassell que fuera su pareja. Pese a su intenso tamaño se movía con elegancia. Cuando se cansó Clay Therwin bailó con la chica. Sir Roderick se acercó a Lady Horwood pero ella se excusó y pidió permiso para retirarse. Bran se quedó el tiempo justo para no parecer maleducado e hizo que llamaran a Jodor. Estaba calorado y cansado. El vino le había revolado las mejillas y ver bailar lo ponía triste. Era algo que él jamás podría hacer. Quiero irme. Jodor gritó Jodor al tiempo que se arrodillaba. El maestre Lewin y Pelo Paja lo alzaron para meterlo en la cesta. Los de Invernale habían visto aquello cientos de veces pero sin duda para los invitados era un espectáculo extraño y algunos se mostraron más curiosos que educados. Bran sintió las miradas clavadas en él. Salieron por atrás para no recorrer toda la longitud de la sala y Bran tuvo que agachar la cabeza para cruzar la puerta. En la galería oscura que había tras la sala principal se tropezaron con Josette el caballerizo mayor montando de una manera diferente a la acostumbrada. Había empujado a una mujer que Bran no conocía contra la pared y le había levantado las faldas hasta la cintura. La mujer se reía entre dientes hasta que Jodor se detuvo para mirar. Entonces soltó un grito. Déjalos en paz Jodor tuvo que ordenarle Bran llévame a mi dormitorio. Jodor lo subió por la escalera de caracol hasta su torre y se arrodilló junto a una de las barras de hierro que Miken había incrustado en la pared. Bran se apoyó en las barras para desplazarse hasta la cama y Jodor le quitó las botas y los calzones. Ya puedes volver al banquete dijo Bran pero no molestes a Josette y a esa mujer. Jodor respondió Jodor con un gesto de asentimiento. sopló para apagar la vela de su mesilla y la oscuridad lo envolvió como una manta suave familiar. El sonido distante de la música se colaba a través de los postigos de su ventana. De pronto le acudió a la mente algo que su padre le había contado cuando era pequeño. Le había preguntado a Lord Eddard si en la guardia real estaban de verdad los mejores caballeros de los siete reinos. Ya no fue la respuesta pero en el pasado fueron una maravilla una brillante lección para todo el mundo. ¿Y cuál era el mejor de todos? El mejor caballero que yo he visto jamás fue Sir Arthur Dane que luchaba con una espada llamada Albor forjada con el corazón de una estrella caída. Lo llamaban espada del amanecer y de no ser por Howland Redd me habría matado. Entonces su padre se había puesto triste y no quiso seguir hablando. Bran deseó con todas sus fuerzas haberle preguntado qué quería decir. Cerró los ojos con la cabeza llena de caballeros con brillantes armaduras luchando con espadas que brillaban como fuego de estrellas pero cuando se durmió volvió a encontrarse en el bosque de dioses. Los olores de la cocina y del salón principal eran tan intensos como si no hubiera abandonado el banquete. Merodeó por debajo de los árboles seguido de cerca por su hermano. Aquella noche se sentía muy vivo lleno de los aullidos de la manada humana dedicada a sus juegos. Los sonidos lo inquietaban. Quería correr, cazar. Quería el tintineo del hierro hizo que alzara las orejas. Su hermano también lo había oído. Corrieron entre la maleza en dirección al sonido. Cruzaron las aguas tranquilas al pie del viejo blanco y entonces le llegó el olor de un desconocido. El olor a hombre mezclado con cuero, tierra y hierro. Los intrusos se habían adentrado unos pasos en el bosque cuando llegó junto a ellos una hembra y un macho joven sin pizca de miedo aunque les mostró los dientes. Su hermano gruñía desde lo más profundo de la garganta pero los humanos no huyeron. Ahí vienen dijo la hembra. Mera susurró una parte de él un atisbo del niño dormido perdido en el sueño de lobo. ¿Sabías que eran así de grandes? Y más grandes serán cuando crezcan de todo dijo el macho joven que los miraba con los ojos grandes verdes desprovistos de todo temor. El negro está lleno de miedo y rabia pero el gris es fuerte más fuerte de lo que él mismo sabe. ¿No lo sientes hermana? No dijo al tiempo que ponía una mano en el puño de su largo cuchillo marrón. Ve con cuidado Johen no me va a hacer daño hoy no es el día en que voy a morir. El macho avanzó hacia ellos sin miedo y extendió la mano para tocar el hocico con una caricia ligera como una brisa de verano pero con el contacto de aquellos dedos el bosque se disolvió y la tierra misma se tornó humo bajo sus pies un humo que subía girando entre risas y entonces empezó a caer a caer a caer a caer a caer Gracias por ver el video.